Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. En el año 1996 se publica un libro que cambia por completo la forma de dormir a los niños. Más de 3 millones de ejemplares vendidos en más de 20 países con una idea focal. El sueño no se impone, se educa. A esto se le llamó el método estivil para dormir a los niños y el título del libro era Duérmete, niño. Eduard, ¿esperabas esta revolución cuando lo escribiste? Bueno, todo tiene una historia en la vida. Yo tuve la suerte de, en el año 89, estar en el hospital Henry Ford Hospital en Detroit. Y allí me formé y conocí a varias personas excelentes en el tema del sueño. Y uno de ellos era Richard Ferber, que era un pediatra. Con él trabajamos y bajo la dirección de Tom Roth, que es el, yo diría, la persona que sabe más de sueño ahora en este momento en el mundo. Y allí empezamos a estudiar el sueño de los niños. Richard, que era un pediatra buenísimo, que venía de, bueno, del lado de, bueno, estaba, me parece que en Boston, en el hospital, el Children's Hospital en Boston. Él, de alguna manera, ya iba detrás de pensar que algunas causas del mal dormir de los niños no eran básicamente enfermedades o situaciones como intolerancias, otitis, causas médicas, sino que había una causa conductual que algo pasaba en aquellos niños. Junto con estas investigaciones, los cronobiólogos, que son los que nos dicen que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células, que es nuestro reloj biológico, que lo que hace este reloj es madurar poquito a poco. Y precisamente en los primeros meses de vida este reloj todavía no funciona bien y por esto los niños duermen a trocitos, como lo hacen los fetos en la barriga de las mamás, empezó a desarrollar estas ideas de que el sueño, mediante estos ritmos biológicos y cómo sincronizarlos, cómo ayudar a estos ritmos biológicos a ponerse en hora, podíamos ayudar a los niños a dormir bien. Esta fue la base, dijéramos, científica de toda esta metodología. Él, además, con otros trabajos que conocimos en aquel momento, porque trabajamos juntos en el hospital, empezamos también a hablar con muchos pedagogos que nos hablaban de todo lo que era la conducta y cómo podía influenciar las enseñanzas que los padres podían dar a los niños para que estos pudieran empezar a dormir. Él definió muy claramente la idea de que el dormir es una necesidad del cuerpo, pero a dormir bien es una cosa que se puede enseñar y esto, algo que se puede enseñar es un hábito. Es lo mismo que el hambre, ¿no? El hambre es una necesidad del cuerpo, el sueño también lo es, pero el hambre, esta necesidad del cuerpo, se puede enseñar. Es decir, el comer bien, el comer educadamente, el comer con una cuchara en nuestra cultura o con palillos en la cultura japonesa, por ejemplo, es algo que de alguna manera se puede enseñar. Entonces, en aquel momento también descubrimos que había un porcentaje de niños, no muy grande, bueno, bastante grande, pero que era el 20-30% de los niños que estos hábitos de aprender a comer, y porque no tenían ninguna enfermedad, se podían reeducar de alguna manera, ¿no? Esto fue la base de nuestros conocimientos científicos. Evidentemente, esto se publicó en muchas revistas, después ha habido durante muchos años multitud de artículos científicos publicados básicamente en las revistas americanas de sueño y en todo el mundo, apoyando esta idea de que a estos niños, que les costaba empezar a dormir porque sus hábitos no eran del todo adecuados, se les podían reeducar estos hábitos o enseñar a dormir. Cuando yo llegué a España, después de mi estancia en Estados Unidos, Richard, que es un buen amigo, me dijo, mira, yo voy a escribir un libro para enseñar precisamente a dormir a los niños, y tú puedes hacer algo parecido con los niños en habla hispana, ¿no? La verdad es que, pues, basados en estos conocimientos, lo que hicimos, tanto él como yo, a escribir, escribir estas ideas que eran ideas científicas, claro, nosotros no somos unos gurús, nosotros no inventamos cosas, ¿no? Nosotros somos científicos que explicamos lo que la ciencia nos ha ayudado a entender, ¿no? Y esto fue uno de los casos. Entonces, lo que sucedió es que, evidentemente, como es algo serio, es algo científico, porque se basa en que podemos inculcar unos ritmos biológicos, unos hábitos, y utilizar unas técnicas de agotamiento que se llaman, que son los que los pedagogos de tipo conductual nos enseñaron, podíamos enseñar a dormir a los niños que dormían mal, es decir, que se despertaban muchas veces, aplicando estas normas, pues, podíamos, de alguna manera, enseñarlos a dormir en menos de una semana. Esto causó una gran revolución en el mundo de la medicina, sobre todo en todo el mundo, pero basado en los estudios de Richard, y nosotros, en nuestro pequeño ámbito, pues, ayudamos también a que estas personas, de alguna manera, pudieran empezar a dormir. El nombre del método es, básicamente, una, bueno, es una invención, entre comillas, de los papás. La verdad es que nosotros nunca habíamos dicho que hacíamos o el método Ferber o el método Estivín, pero de una forma cariñosa, tanto los papás de Estados Unidos como el resto del mundo, y sobre todo los de habla hispana y después de otros idiomas, porque el libro, como tú bien has dicho, está traducido en 19 idiomas, pues, entonces, las mamás, de forma cariñosa, le llamaban el método Estivín. Es un tipo que yo no he hecho ningún método, yo he explicado en 19 idiomas, pero, de alguna manera, pues, nos habían enseñado, ¿no? Y esta es un poco la historia, ¿no? Esto ha ayudado a muchísima gente. Ahora ya, hasta donde vamos, ya casi 4 millones de libros vendidos. Está traducido en 19 idiomas. Y, lógicamente, cuando hay una situación que es un poco pionera y que es novedosa y que, encima, pues, se publica en un libro y tiene mucho éxito, siempre hay, pues, las cuestiones comerciales de competencia, entre otras editoriales, con otros grupos de médicos que abogan por otro tipo de normas para enseñar a dormir, con lo cual hay un poco de divergencia en las redes sociales, pero no hay ninguna oposición ni divergencia en lo que es el método científico. Es decir, la medicina de pedagogía, por ejemplo, recomienda las mismas normas. La Sociedad Americana de Sueños recomienda las mismas normas. En todo el mundo, es decir, los médicos y los científicos están totalmente de acuerdo. En Internet es donde todo el mundo puede opinar y en esto yo no me meto en absoluto. Claro, claro. No, de hecho, ¿cuántas mamás decían o papás decían que te duerma el doctor Estivilla? Tengo unas dudas muy divertidas, ¿eh? Seguro, claro. Porque, por ejemplo, recuerdo, los papás están muy agradecidos, lógicamente, cuando te dicen, me ha salvado la vida. Esto es una exageración, me ha salvado nada, ¿no? Pero, claro, de tener una pareja joven. Porque, nuevamente, son padres primerizos que, lógicamente, nadie les ha enseñado nada. Y solo tienen a la abuela que, de alguna manera, les come la olla y les dice, oye, tienes que hacer esto, o la madre, o no sé qué, o la vecina, que siempre hay una vecina que opina sobre cómo hay que enseñar a dormir algo. Sí, porque uno le dice los brazos, otra dale no sé qué, cántale una nana, báilale una sevillana, yo qué sé, cosas muy divertidas, ¿no? Pero, la verdad es que los papás están agradecidos porque consiguen que, de alguna manera, puedan descansar, sobre todo los niños, porque son los primeros que se benefician de esta situación, y después los papás, ¿no? Y esta anécdota que te contaba, una vez un papá me encontró por la calle, porque, claro, una cosa es, los que venían a la consulta, yo sí que sabía el feedback, sabía cómo, de una manera, podíamos saber qué pasaba, ¿no? Pero con los libros, no, yo no sabía qué sucedía con el libro vendido en Vigo o el libro vendido en Cádiz, ¿no? Y me encontré un día un papá en la calle y me dijo, doctor, tengo que explicárselo. Yo tengo su libro encima de la televisión en el comedor, pero encima, ¿eh? Entonces, mi hijo, cada vez que se va a dormir, lo hago pasar por delante y tirarle un besito al doctor Estivis, que nos ha salvado la vida, a la familia. Y yo pensé, este hombre está muy mal. No, está muy agradecido, está muy agradecido, seguro. Bueno, el doctor Estivis es médico por la Universidad de Barcelona, con especialización en neurofisiología clínica y pediatría, un renombradísimo experto en medicina del sueño y su carrera ha estado destinada, ha estado dedicada en gran medida a entender y tratar estos misterios del descaso nocturno, formado, como él mismo explicaba, en Estados Unidos, en los mejores centros del mundo. Estivis dirige la clínica del sueño Estivis en la clínica de Xeus de Barcelona, coordina la unidad del sueño del Hospital General de Cataluña, es autor de varios libros, entre ellos el ya citado y conocidísimo Duérmete Niño, que fue, como él mismo nos explicaba, una revolución en el enfoque sobre el sueño infantil. Eduard, nos hace una enorme ilusión tenerte aquí y, además, quisiera comentar, porque tú ya lo has anticipado, en este podcast hablamos de muchísimos temas, pero todos, de alguna forma, están unidos por las ciencias del comportamiento. Tú ya nos has desvelado cómo, efectivamente, el comportamiento es fundamental y cómo lo conductual influye a la hora de conseguir generar buenos hábitos. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Es un placer, de verdad, es un placer y difundir. Yo, en nuestra orientación, cuando empezamos Medicina del Sueño, yo he copiado los modelos que aprendí en Estados Unidos. Yo me formé aquí en Barcelona. Yo soy neuropediatra, estuve trabajando, no sé, 19 años, entre el Hospital del Vale de Ebrón y el Hospital de San Juan de Dios, haciendo neuropediatría. Pero, claro, haciendo neuropediatría, veíamos muchos casos de problemas de sueño en niños con problemas neurológicos. Y, entonces, fue cuando me interesé por este tema de la patología del sueño y fue cuando me fui a Detroit. Y es evidente que allí es donde me inculcaron este tipo de conocimiento. Yo he copiado los modelos que aprendí allí, ¿no? Y, como decía, cuando yo llegué aquí, el primer punto fue establecer las líneas de trabajo de nuestra clínica, ¿no? Yo pensé, bueno, nosotros hemos de hacer las cosas muy bien hechas, hemos de ser muy honestos, hemos de ser muy buenos, estar a la última desde el punto de vista científico. Así podremos ayudar a la gente. El segundo punto o línea de actuación de nuestra consulta era, básicamente, la investigación. Nosotros hemos participado y seguimos participando en muchos ensayos clínicos, en muchos trabajos de investigación con distintos productos. Y, en tercer punto, la tercera línea, era la línea de la comunicación. Y la comunicación, en aquel momento, porque te hablo ya del año 89, empezamos con los medios clásicos, ¿no? Que eran los programas de televisión, los programas de radio, las entrevistas en los periódicos. Pero, después, hemos ido dándonos cuenta, porque nos hemos adaptado, porque tenemos pacientes de todas las edades. Entonces, hemos visto que la gente joven no escucha la radio, no ve la tele, no lee el periódico, pero, en cambio, están informadísimos. ¿Y dónde se informan? Yo pensé, ¿dónde saben estos tíos estas cosas? Yo tengo tres años. Y uno de ellos, con 19 años, que lo sabe todo, y el de 15 lo sabe todo, y se informan mediante las redes sociales. Y, localmente, pues, miran TikToks, miran Instagram, que les informan de verdad cosas con, bueno, pues, con valor. Y, después, sobre todo, los podcasts, ¿no? Y esa es la línea que ahora potenciamos. Y, por esto, estoy súper encantado de estar con vosotros y de contestar todo lo que me preguntes. Genial, fantástico. Edouard, el sueño, que es ese gran aliado de nuestra salud, que a veces subestimamos, ¿no?, del que se dice que es la mejor medicina para nuestro cerebro, ¿puedes explicarnos cómo afecta la calidad del sueño a nuestra salud en general, a nuestro bienestar? Es muy fácil entenderlo si hacemos un símil. Hemos de entender que el sueño es un taller de reparación. Cuando nosotros dormimos, lo que hace este sueño, es decir, este taller, lo que hace nuestro cerebro, es precisamente reparar y restaurar todo lo que hemos estado durante el día. Por lo tanto, podemos definirlo como el sueño es un taller de reparación en el aspecto físico y restauración en el aspecto intelectual. Por ejemplo, si una persona está muy cansada porque ha hecho mucho ejercicio, ha andado mucho, ha hecho algo físico importante durante el día, si duerme, al día siguiente estará más descansado y podrá volver a hacer su trabajo o su actividad. Lo mismo sucede con la actividad mental. Hoy en día sabemos todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche consolidamos estos aprendizajes y lo que hacemos es elaborar nuestra memoria. Fíjate, en castellano hay una frase muy adecuada que dice lección dormida, lección sabida. Y esto es así, cierto, porque precisamente mientras dormimos lo que hacemos es, de alguna manera, sintetizar lo que nos interesa y configurar la memoria. Entendiendo esta idea, entenderemos que si este taller no funciona las horas que necesita para qué reparar todo, y esto está en función de la edad, al día siguiente tendremos las complicaciones. Por ejemplo, para que el niño esté bien, un niño de 7 años o 5, necesita dormir como mínimo 11 horas. El taller necesita funcionar 11 horas porque un niño se mueve mucho, un niño aprende muchas cosas y para estar bien al día siguiente necesita estas horas de sueño. Un adolescente necesita 9 y pocos adolescentes lo hacen porque tienen demasiados TikToks para mirar y demasiados Instagrams para comentar. Pero bueno, está bien, ya vamos haciendo, de alguna manera, difusión de estos conocimientos y cada vez más los adolescentes nos hacen caso. Los adultos necesitan entre 7,5 y 8 y los adultos mayores, a partir de los 65 años, necesitan menos horas. Y esto también es lógico. Un adulto mayor ya no se mueve tanto como un chaval de 20 años. Por lo tanto, con menos horas tendrá suficiente y ya no aprende tanto porque sabe muchas cosas. Con lo que 6 horas, 6 horas y media puede ser suficiente. Hay algunos adultos mayores que duermen más, pero lo importante es convencerles o enviarles este mensaje de que, fíjate qué pasa, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y pocas horas para dormir. Cuando nos hacemos mayores tenemos muchas horas. Y pocos sueños. Por esto la persona mayor que dice, hombre, ahora que puedo dormir no duermo más 6 horas, voy a pedir una pastilla. Y esto es un error, ¿no? Si quieres después ya comentaremos este tema. Esto hace entender muy bien que las repercusiones de que este taller no funcione las horas adecuadas las tendremos al día siguiente. Y, lógicamente, son de tipo físico y de tipo intelectual. De tipo físico estaremos cansados, con más somnolencia. Y, desde el punto de vista intelectual, perderemos memoria, no estaremos tan concentrados, estaremos más humor, irritables y con pérdida de concentración. Y este taller que comentas, lo cierto es que hoy en día más, también lo has apuntado tú, tiene muchas interferencias. Hay gente, sobre todo gente joven, que piensa que dormir es perder el tiempo. Todos estos avances tecnológicos, esto que forma parte de nuestro día a día, estos hábitos que son de estos últimos años, etcétera, ¿qué grado de, digamos, o qué tipo de enemigos son para nuestra salud? ¿Cómo lo podemos manejar? A mí me cuesta un mundo decirle a mi hijo, que tiene 19 años, por la noche, que deje de jugar a la Play y se vaya a dormir. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, vamos a darles información. Fíjate, ahora, como te comentaba, con todo el tema de las redes y con el tema sobre todo de Instagram, y, por ejemplo, realicé un podcast donde sacaron un pequeño vídeo que han publicado en Instagram, hablando precisamente de esto, del sueño de los jóvenes, que se ha tenido más de 6 millones de visualizaciones. Claro, yo nunca pensé que podríamos llegar a tantísima gente joven precisamente si no empleamos estas tecnologías. Y la gente joven está empezando a darse cuenta. Cuando hablamos de jóvenes, siempre pensamos, bueno, que es un desastre y que todo esto... La verdad es que sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no. Son inteligentes, ellos van... De alguna manera, fíjate que esto es muy divertido desde el punto de vista pedagógico, si te gusta este concepto de lo que es la pedagogía o la psicología cultural, ¿no? Que es que los adolescentes nunca hacen lo que les dices, pero siempre copian lo que ves que haces tú. Esto es muy importante. Muy importante porque con 17 años te van a decir, bah, no me taladres, déjame estar, yo ya sé mi vida, sé lo que hago, yo ya estudio lo que tengo que estudiar, pero después, cuando le oyes a él hablar con otro, le dirá, oye, cada día tienes que estudiar un poco porque son fantásticos, ¿no? Para mí son geniales. Sí, es verdad. Tú me preguntabas cómo hay que hacerlo, ¿no? Para, de alguna manera, inculcarles esto. Yo creo que hay que darles información sensata y nada de, ni reñirlo, sino explicarles la verdad. Decirles, mira, el sueño es esto, el sueño es un taller, si un día dormimos tres horas verás que al día siguiente estarás fatal y si quieres lo comprobamos. Un día probáis un experimento en la familia, hoy vamos a dormir, dormirás tres horas, el papá y la mamá dormirán ocho y a ver, y a ti siguiente nos iremos a hacer una excursión, a ver lo que aguantas, ¿no? Ellos entienden estos conceptos, más que darles órdenes y decir, no, no lo hagas porque no sé qué, no, ellos harán mucho más caso a un podcast, a un Instagram de alguien que ellos vean que es serio y que les dice, mira, el sueño es esto, el sueño es no perder el tiempo, el sueño es un taller, tienes que dormir, es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida. A un adolescente nunca se ha planteado que si llegamos a los 90 años habremos dormido 30 años de nuestra vida y aquí se te van a decir, oye, qué pérdida de tiempo, no, no, es el taller, 30 años es un tercio de nuestra vida si llegamos a los 90, de los dormidos 30 años para poder estar 60 de despiertos. Claro, cuando les dices esto, como no son tontos, como no son tontos, pues entonces lo entienden, ¿no? Y algunos de ellos ya intentan dormir un poquitín más, sobre todo los que hacen deporte, por ejemplo, que hoy en día hay chavales que van al gimnasio, tú les dices, Dios, si tú vas al gimnasio a hacer pesas para ponerte, que esto les encanta, pues estos músculos van más rápido, crecerán mejor si duermes mejor, ¿no? Lo van a hacer. Y la forma es esto que hacemos ahora, yo creo que esto es positivo, porque esto lo va a pillar mucha gente, seguro, y algún chaval, sobre todo si no estás tú delante o no están los padres delante, pensarán, ¿no? Pensarán, quizá esta gente pues dice cosas interesantes, ¿no? Interesantes. Fantástico. Oye, también, ¿hasta qué punto lo que ingerimos, lo que comemos, etcétera, afecta también a cómo dormimos? ¿De qué manera? Todos sabemos, por supuesto, y todos lo hemos vivido, una cena excesiva, sobre todo si está regada de buen vino, etcétera, te hace como un sueño más incómodo, más pesado, más allá de lo obvio, ¿qué relación real existe entre cómo nos alimentamos y cómo dormimos? Sabemos algo de esto, pero antes te hago un apunto sobre la pregunta anterior, que no te lo he contestado del todo. me has preguntado qué cosas externas en nuestro mundo pueden afectar y has hecho la pregunta concreta de las cámaras o de la luz o de lo que son los aparatos, pero hay muchísimas cosas. Mira, la idea es la siguiente, todo lo que nos sucede durante el día, es decir, lo que vemos, lo que aprendemos, lo que trabajamos, las relaciones humanas, lo que comemos, y ahora te hablo de la comida, todo esto va a influenciar en la noche. Nos hemos de imaginar que el reloj biológico que tenemos el cerebro hace que tengamos una actividad muy clara que es dormir de noche y estar despierto de día. Estamos programados para esto, pero sabemos que si no dormimos bien, lo acabamos de explicar, estaremos mal el día siguiente, pero también sabemos algo muy importante que si estamos mal durante el día, tendremos un mal sueño y lógicamente hoy en día por el tipo de trabajo que nos imponen, por los horarios, a los adultos, por la conciliación familiar que es horrible, las madres, las mujeres, porque están mucho más presionadas desde el punto de vista social para ser las mejores en el trabajo, las mejores madres, después al gimnasio para estar en forma, todo esto son presiones que recibimos durante el día y que nos afectan al sueño. Y una de ellas, ya te contesto la pregunta, es la alimentación. Sí, sí, fíjate que a veces los científicos hablamos de cosas y justificamos situaciones o hábitos, pero solamente hay que pensar lo que hacían nuestros bisabuelos. Yo supongo que tú también, pero mi bisabuelo era labrador, trabajaba en el campo y recuerdo que desayunaba como un rey, porque no lo viví, pero me lo explicaba mi abuelo, desayunaba como un rey, vivía en un pueblo pequeñito, desayunaba como un rey porque por la mañana se levantaba cuando salía el sol, fíjate, cuando salía el sol, no había luz. Entonces, lo primero que hacía era ir al corral, bueno, agarrar las cuatro huevos que había de las gallinas, unos tomates, se preparaba por su buen desayuno, ¿no? Desayunaba como un rey. Después, ¿qué hacía? Pues se iba al trabajo, normalmente era el campo y se iba a pie o con el caballo y el carro, andaba y andaba como mínimo a veces una hora, dos horas y le tocaba el sol. Fíjate que todo esto que decimos ahora los científicos y nos llenamos la boca de las buenas normas de sueño, que hay que hacer ejercicio por la mañana, nos tiene que tocar la luz y si el bisabuelo levantara la cabeza diría, pero si esto es lo que hacía yo sin tanta tontería como estáis explicando vosotros, ¿no? Y esto sucede que se acompaña del tipo de comida. Fíjate, el bisabuelo desayunaba así. Después, en el trabajo, es decir, en el campo se elevaba la comida que le había sobrado le preparaba a su mujer que seguía trabajando más que él todavía y hacía más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, desayunaba o almorzaba como un príncipe, es decir, un poco menos. Después hacía la siesta, importantísimo, pero hacía de 15-20 minutos, no más. Y después seguía trabajando y cuando veía que el sol iba cayendo cuando llegaba el crepúsculo, él calculaba el tiempo que quedaba de luz para llegar a su hogar o a su casa y al llegar a su casa tenía la influencia de la luz que en aquel momento era o el candil o las velas o el fuego, que es una luz tenue de color anaranjada que nos va muy bien para fabricar una sustancia que es la melatonina. Entonces fíjate que el abuelo cenaba como un lacayo, como mucho a una sopa, que esto seguramente nunca faltaba y seguramente de pan, una sopa, algo de queso y poca cosa más. Esto hacía que tuviera una calidad de vida buenísima en cuanto a hábitos, evidentemente en cuanto a enfermedades, ahora sabemos muchas más y por esto ya se ha alargado, pero el bisabuelo desde el punto de vista de dormir tenía unos hábitos fantásticos, ¿no? Y es cierto que hay algunos productos que el abuelo ya ni tomaba que eran los guisados a última hora de la noche, no cenaba guisados, no tomaba una pequeña copita o bebía en porrón que es lo que se hacía en aquel momento con cantidades muy pequeñas de alcohol porque el alcohol si tomamos demasiado hace que el sueño entre muy rápido pero no llega al sueño profundo y esto es la razón por la cual desaconsejamos beber alcohol por la noche pero piensa que hay algunas culturas que esto se lo pasan por forro, ¿no? Porque los anglosajones se toman su Bloody Mary a la hora antes de irse a dormir, ¿no? Y no duerme muy bien que digamos que duerme por nosotros, ¿no? Hay alimentos que están más dijéramos de alguna manera recomendados durante el día porque son energizantes como pueden ser la carne, la pasta, las verduras, las verduras siempre y otros que pueden aportar sustancias como triptófano que estarían más adecuadas para la noche. La historia del bisabuelo me recuerda un poco a una canción no de las más conocidas de Serrat que es La abuelita de Kundera donde nos nos explica que las abuelas ya lo sabían todo, ¿no? Como el bisabuelo que nos has explicado ya lo sabían todo. Sí, perdona. Los científicos después pensamos que descubrimos la luna, es que es brutal esto, ¿no? Esto que te decía es que por la noche configuramos la memoria y que lección dormida lección sabida esto las abuelas lo sabían perfectamente, lo sabían, recuerdo mi abuela antes de un examen siempre oía yo la misma canción vete a dormir pronto, vete a dormir pronto que si duermes bien mañana te acordarás de todo. ¿Quién se la había explicado? Mi abuela no había podido ir a la escuela, vivió la vida, con lo cual vivía en un pueblo que pasaban hambre y tuvo que emigrar a Cataluña. Es decir, esta gente tenía un saber popular que los científicos bueno, pues podemos corroborar o podemos de alguna manera pues hacer más énfasis pero ya lo tenían todo inventado. Sí, 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 desde luego, desde luego. Yo creo, sí, los científicos seguramente lo que ayudáis efectivamente aparte de seguir descubriendo cosas es a ordenar todo ese conocimiento, a poner método y que eso sirva para poder desarrollar nuevas cosas que son tremendamente útiles. Otro famoso doctor Peter Atia que ha escrito recientemente un libro que se llama Outlive dice que el sueño junto a la alimentación, el ejercicio y el control del estrés, un poco lo que tú nos contabas, son las cuatro herramientas para garantizar una longevidad larga y saludable. es cierto que ahora también nos lo has contado tú, la esperanza de vida ha crecido muchísimo, en un siglo se ha duplicado, en todo el mundo prácticamente y seguimos, ahora lo que perseguimos ya no solo es vivir más sino que hablamos de esperanza de vida saludable, que eso es fundamental. ¿Hasta qué punto el sueño influye también en la longevidad? Es importantísimo, diría que es la actividad que lleva a cabo el cerebro más importante, por ejemplo, si sumamos las horas que pasamos durmiendo es un tercio de nuestra vida, pero que son mucho más inferiores las horas que nos pasamos por ejemplo trabajando, la gente dice no, me paso toda la vida trabajando, mentira, nos pasamos muchas más horas durmiendo, si contamos por ejemplo las horas que pasamos de ocio o de hobbies es muy baja, la de las comidas también es baja y ya no te digo nada a las horas de sexo, que estas son a veces muy ridículas. Oye, Eduard, me ha interesado, tú has escrito sobre el método TOKEI y me ha interesado, ¿nos puedes explicar todo lo brevemente que puedas hacer concisa esta idea en qué consiste, qué es? Todo vino a raíz de mi hija, mi hija es química, doctora en química, sí especialista en cronobiología, entonces lo que ella estudiaba y que después nosotros también hemos aplicado muchísimo es entender que el sueño y el día es un ritmo biológico, un ritmo biológico que se llama ritmo circadiano, que significa cerca de 24 horas. Si nos imaginamos un círculo hemos de entender que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico, técnicamente se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo que son dos y este pequeño reloj está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Esto es la cronobiología pero no solamente hay este ritmo de sueño y vigilia sino que hay otros muchos ritmos en nuestro cuerpo que siguen esta ritmicidad circadiana que significa cerca de 24 horas. Este es el origen de este concepto de reloj biológico. Entonces, para explicar que lo importante en la salud es tener estos buenos ritmos biológicos que es ejercicio por la mañana, luz por la mañana, comer poco por la noche, dormir bien por la noche, preparar el día estando bien descansados. Todo esto es un ciclo. Estos son los ritmos biológicos y lo que llamamos la cronobiología. Cuando esto se estropea de alguna manera este reloj pues no funciona bien porque como todos los relojes necesita que le den cuerda y la cuerda son los estímulos que recibe o las sustancias que él produce. Por ejemplo, sabemos que cuando se va la luz el cuerpo produce, el cerebro básicamente en la glándula pineal produce una cosa muy conocida que es la melatonina. Esta es la sustancia que le dice al reloj biológico ojo que dentro de poco vamos a dormir. Esta melatonina tenemos mucha al principio de la noche y en cambio cuando aparece la luz por la mañana el cerebro deja de fabricar melatonina y aparece otra hormona muy importante que es el cortisol. Por lo tanto, cortisol durante el día melatonina durante la noche es otro ritmo biológico. Para poder explicar todo esto pues empezamos a investigar un poco más en la cronobiología en los distintos ritmos y cuando ya conocimos ya sobre todo al profesor que nos ha ayudado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo que es el que sabe más de cronobiología de España que es Juan Antonio Madrid entonces pudimos escribir este libro explicando un poco cómo poner estos ritmos en hora es decir recomendado a la gente que haga ejercicio por la mañana que tome la luz pero sobre todo con una base científica y el nombre de tokei viene de del japonés a nosotros nos gusta mucho ya desde muy jóvenes a mí me gusta mucho la comida japonesa y a partir de aquí la cultura japonesa esto lo he inculcado a mis hijas a mi hija y a mis nietos los tres que comen japonés como si fueran de Tokio y a partir de aquí pues empezamos a buscar ideas de la longevidad en Japón precisamente y allí encontramos este concepto de tokei tokei significa reloj pero más que reloj está formado por dos grupos de signos japoneses que significan exactamente medir la luz medir la luz tokei es medir la luz y es reloj evidentemente y por esto a todas estas normas que nosotros damos que es levantarse a una hora siempre más o menos la misma hacer la pequeña siesta después de haber dormido las horas adecuadas la alimentación adecuada el ejercicio todas estas cosas que nos ayudan a sintetizar este reloj es el compendio del método tokei pero tal como has dicho tú muy bien tenemos enemigos a tope nuestro día son enemigos brutales de nuestro reloj biológico porque tenemos luz a última hora de la noche porque tenemos deporte a última hora de la noche porque tenemos grandes comilones a última hora de la noche es decir estamos sometidos a una presión de enemigos tenemos enemigos tenemos películas como estas de al revés donde explican las emociones entonces tendríamos tenemos situaciones externas que lo que hacen es precisamente alterar la posibilidad de un funcionamiento normal de este reloj biológico y cuando el reloj funciona se produce la cronodisrupción que es lo que hoy en día pensamos que la mayoría de enfermedades son cronodisfunciones es decir se rompe este reloj y aparece una patología ya de hecho ahora que nos comentabas lo de Japón Japón es el país más longevo del mundo pero según estudios en no muchos años España va a tomar el relevo de Japón en cuanto a longevidad ¿será que dormimos bien en España? bueno España dormimos peor que el resto de los europeos somos un desastre es muy claro y no es por culpa de los españoles es por culpa de los hábitos que nos han impuesto desde lo que son las autoridades que riquen nuestros horarios laborales porque somos un país donde nos levantamos a la misma hora que los europeos pero en cambio nos acostamos un promedio de casi una hora más tarde esto hace que seamos un país corto de sueño a partir de aquí si un país es corto de sueño se tiene que escuchar tienen que escuchar tenemos que escuchar los comentarios de países como Finlandia o los nórdicos sois unos gandules no sois productivos están mucho tiempo en el trabajo y en cambio nosotros estamos menos horas y producimos más y la verdad es que es porque la mayoría de españoles van cortos de sueño y como van cortos de sueño pues entonces se produce esta mala función durante el día es decir poco rendimiento irritabilidad mal humor entonces esto son consecuencias de dormir poco claro ¿cómo lo vamos a solucionar? esto no tiene fácil arreglo pero estamos luchando por ejemplo Carla mi hija están los comités para normalización de horarios hay ya un movimiento de que nos dejen ser más europeos pero no hace falta que sea como los los noruegos simplemente como los portugueses o los italianos tú piensa que en Portugal a las 8 de la noche la gente cena aquí cenamos a las 9-10 de la noche en Italia la gente a las 8 de la noche cena si nosotros siguiéramos los horarios de estos países vecinos recuperaríamos esta hora de sueño y fíjate esta idea que esto es bueno que lo hablemos o lo expliquemos a la gente cuando le preguntas ¿qué horario te gusta más? y todos te dirán no, a mí el de verano el que estamos ahora ¿y por qué? o porque cuando salgo de trabajar a las 8 de la noche todavía hay luz con lo cual voy a tomar la cervecita con los amigos muy bien ¿y qué? o bueno pues que esto me gusta mucho me lo paso muy bien ¿y qué? bueno pues pues llego a casa ¿a qué hora llegas a casa? bueno a las 10 entonces ¿qué haces? no, preparo la comida y a qué hora te vas a dormir oh claro me voy a dormir más tarde ¿y a qué hora te levantas? digo la misma hora de siempre pues entonces eres un pringao ¿no? o sea menos horas ¿no? claro menos horas ¿no? pero no lo entendamos bien no conseguiremos bueno no conseguiremos que nos dejen estable en un horario bueno y adecuado es el anterior porque tú piensas si dejáramos este que estamos ahora en invierno a las 10 de la mañana sería oscuro con lo cual evidentemente nos quejaríamos ¿no? diría ¿cómo a las 10 de la mañana los niños a la escuela es oscuro? es complicado y es complicado porque es una decisión no política ¿eh? es una decisión de porque tú hablas con los políticos y todos tienen grupos pues de bienestar social etcétera de salud mental y todos están de acuerdo ¿no? de acuerdo en que tendríamos que tener un horario mucho más acorde con lo que es Portugal o lo que es Francia o lo que es Italia ¿no? pero esto cuesta mucho porque claro no se puede cambiar un solo hábito un solo horario nosotros le decimos no hay que ir hemos de ir a la cama a las 11 con lo cual hemos de cenar a las 7 y media a 8 claro para cenar a las 7 y media a 8 hay que cambiar primero de todo los horarios escolares los horarios de trabajo en la escuela los niños tendrían que empezar pues como empiezan en Portugal en Francia a las 7 y media a las 8 y terminar a las 3 los extras escolares tendrían que ser entre 3 y 5 de la tarde pero esto tendría que coincidir que el papá pudiera irnos a recoger al cole la mamá también y por lo tanto en las empresas el trabajo tendría que terminar a estas horas con lo cual los cambios son muy complejos porque implican a muchas situaciones y después las simples las respuestas de personas que no que no piensan mucho que te dicen no la culpa la tiene la tele sí claro porque mira a qué hora juegan la Eurocopa a la noche a qué hora yo quise hacen los programas el prime time es el momento en que los que rigen la televisión saben que hay más gente que miren la televisión el prime time en Estados Unidos es a las 7 y media de la tarde en Francia igual claro aquí el prime time es a las 11 de la noche que es cuando ponen las buenas en los programas buenos etcétera etcétera la hora a los horarios alemanes al uso alemán sí con lo cual bueno pues fue él el que decidió esto y todo el mundo se cayó ahora es mal complicado porque por suerte estamos en una democracia y tenemos que pactar las cosas pero complica mucho la situación sí pero esto sí sería un pacto por el bienestar seguramente seguro y te lo dicen todos o sea no es un problema político no es de derechas izquierdas no 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 tiene nada que ver ustedes dicen que sí que sí que es verdad que es verdad que lo vamos a hacer pero lo que no encuentran es la manera de hacerlo porque como no se puede hacer por decreto porque no se puede levantar el que mande en aquel momento y diga no aquí vamos a hacerlo así será muy complicado claro claro bueno oye esto quería para la parte ya final de esta de esta gradabilísima charla y mirando un poco hacia el futuro qué qué investigaciones actuales hay sobre el sueño que crees tú que son más prometedoras para mejorar nuestra calidad de vida en general tenemos mucha suerte de que la patología del sueño todavía es una especialidad muy nueva y continuamente estamos aprendiendo cosas de enfermedades descubriendo cosas de enfermedades por ejemplo hay una enfermedad que es el síndrome de las piernas inquietas que es esta sensación de inestabilidad en las piernas malestar claro de esto no se sabe nada y hay que buscar básicamente los mecanismos por lo que se produce y sobre todo el tratamiento más adecuado lo mismo sucede con otros tipos de enfermedades como son la narcolepsia que es esta enfermedad que la gente tiene ataques de sueño todo esto es muy muy prometedor porque va a cambiar mucho la vida de las personas que padecen estos trastornos pero sobre todo yo creo que el punto clave y más importante es este de la cronobiología el entender estos ritmos biológicos esta sucesión de fenómenos que tienen una periodicidad que esta periodicidad es de 24 horas que tenemos en el cuerpo porque no solamente hay este reloj en el cerebro que es el director de orquesta pero tenemos relojes en otros lugares de nuestro cuerpo por ejemplo en la piel en la piel hay un reloj que controla la reproducción de la piel tú sabes por ejemplo que la piel cambia continuamente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo pero el momento en que hay más regeneración de la piel es precisamente las 2-3 primeras horas de sueño en cambio ante el día no regeneramos tanto nuestra piel por esto si dormimos mal la gente tiene ojeras caray es súper interesante todo lo que nos has contado yo personalmente me estaría horas charlando contigo porque yo creo que el sueño como parte de nuestra vida es algo en lo que quizá no hemos pensado lo suficiente y no le damos suficiente importancia pero oye qué bien se está después de haber dormido bien ¿verdad? de una buena comida o de aunque gane el equipo de tu vida siempre será mejor un buen sueño siempre sin duda sin duda querido doctor Stivill nosotros en este en este podcast siempre acabamos con la misma pregunta a todos los que nos han acompañado a bailar este tango que hemos escuchado juntos que es ¿cómo ves tú tuyo futuro? yo siempre soy positivo y prometedor yo nunca te diré que lo pasado fue mejor creo que había buenos hábitos en nuestros bisabuelos pero yo pienso que ahora estamos mucho mejor que antes en el sentido que hay más oportunidades yo ya sé que puntualmente hay situaciones pues mucho peores lo que sé en el futuro de algunos jóvenes que estudian mucho que están súper bien preparados pero después no encuentran trabajos adecuados tienen que emigrar todo esto del conjunto si nos paramos a mirar cosas pequeñitas o una a una la verdad es que estaríamos llorando toda la vida o toda nuestra existencia pero yo soy positivo yo creo que vamos a mejor la gente hay guerras pero siempre la ha sabido antes eran guerras de 100 años ahora esperemos pero mi visión es positiva yo estoy contento satisfecho y además de sobre todo de pertenecer a una comunidad científica como son los especialistas del sueño donde tenemos un campo enorme para poder ayudar a la gente esto para mí es básico porque la verdad es que yo diría que en otras especialidades pues es mucho más duro si yo fuera especialista en cáncer o como yo yo trabajé muchos años como neuropediatra en San Juan de Dios y llevaba a niños con problemas cerebrales importantes claro la forma de poderlos ayudar que los ayudamos mucho pero no era tan reconfortante como ahora cuando conseguimos que un niño pueda dormir y ya sé que es igual de importante ayudar a unos padres con un niño con deficiencias pero para el médico es mucho más duro por esto yo creo que soy un privilegiado pues yo creo que el privilegiado hoy he sido yo de poderte tener aquí en nuestro podcast creo además queridos oyentes queridas personas que nos acompañan en el podcast que hoy hemos tenido una persona que realmente ha ayudado a transformar el mundo y hacernos más felices en general querido Eduard muchísimas gracias por acompañarnos y sigue ayudándonos por favor gracias a vosotros Diego y gracias por estas hermosas palabras procuraré que sea así procuraré muchas gracias estás escuchando mi yo futuro síguenos en Spotify iVoox y Apple Podcast y y y y y y y y